Perdona, música, maestro, ¡vamos! ¡Vamos, Jotty! Se apagó el querer, luego la pasión Se llenó de olvido el lontanar del amor ¿Cómo imaginar que la libertad No tiene sentido si a mi lado no está? Cuando caiga el sol al atardecer Echaré de menos el calor de tu piel Llevaré en mi pecho todo lo vivido Aunque con olvido hayas pagado mi amor Intenté olvidar todo entre los dos Pero no se tapa con las manos el sol Llevaré en mi pecho todo lo vivido Aunque con olvido hayas pagado mi amor